¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, a vuestra casa, como tiene que ser. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy agradecido, que estoy feliz de tener esta oportunidad de compartir momentos fantásticos con todos vosotros y con todas vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Y en semana que es, ya sabéis, como yo la he etiquetado, no sé si os gusta o no, pero es la semana Leo Messi. Y es que Messi está volviendo al barcelonismo loquísimo y también a otros clubes que le están mirando con deseos, con deseos de fichaje. Pero bueno, ya lo haremos en otros vídeos del Manchester City, que parece que es el equipo que está preparando la mejor oferta posible para hacerse con los servicios del crack argentino del Barça. Pero ahora, y en este vídeo, vamos a contemplar una nueva situación, un escenario que ya se había hablado, pero que todavía no se había producido. Y es que Bartomeu, que se estaba aferrando a la poltrona, mis silla, mis apoyabrazos del Barça. Ya sabéis, presidente del Barça no quería dimitir. Está ya en su tramo final de presidente. Hay que cuadrar las cuentas y, claro, evidentemente, antes de convocar lecciones, que ya había dicho que sería en el mes de marzo, me parece, y tal, él quería que todo estuviese bien ordenadito, bien estructurado y evitar sorpresas en el futuro. Pero bueno, se ha visto entre la pared y Bartomeu, que es un tipo que la toca aquí arriba, la toca bien, la toca ahí en Bartomeu, pues dice, Messi me plantea esta situación incomodísima, se revela aparentemente ante mi gestión y lo que ha hecho Bartomeu es decir, ya está confirmado esto, lo ha declarado, está confirmadísimo, dice, yo dimito, dice Bartomeu, yo no puedo dimitir, dimitería Bartomeu, yo dimito si Leo Messi, en una comparecencia pública, transmite el mensaje de que yo, Bartomeu, soy el problema y que así él se quedaría en el Barça. Bartomeu, ya os lo he dicho, inteligente, ha pasado toda la presión, toda, toda entera, Leo Messi, dice, mira, Messi, yo no voy a quedar como el malo de la película, bueno, ya soy el malo para muchos, pero peor, todavía peor, no quiero quedar, no quiero quedar, así que, si el problema soy yo, que todo el barcelonismo, que todo el planeta del fútbol mundial sepa, que si soy yo el problema, para que tú te quedes y continúes evolucionando y progresando en estos últimos años de carrera, aquí en el Barça, si soy yo, me lo dices, se lo dices a todo Dios y entonces yo dimito. Ahora, Leo Messi tiene el problema, porque para mí, para mí, él puede decir que es tarde, que ya ha tomado la decisión, pero no hablamos de un jugador que está de paso en el Barça, hablamos de Leo Messi, que llegó con 13 añitos, 13, 13 añitos y que a sus 33 años ya en la recta final de su carrera, todo apuntaba a que se retiraría en el Barça, que haría un Kobe Bryant, que pasó 20 años en Los Ángeles Lakers sin cambiar de franquicia. Y todo apuntaba a esa idea romántica de que Leo Messi, pues ya acabaría sus días de deportista pro en el Barça. Y ahora, pues Messi, que tenía toda la afición a su favor, corre el riesgo, después de las palabras de Bartomeu, que una fracción, una parte de esta afición diga, bueno Messi, ahora tienes que demostrarnos que también nos quieres, que también tienes el Barça en el corazoncito, aquí dentro, que tu alma transpira barcelonismo, porque quédate, si Bartomeu te lo dice, claro, si él es el problema, pues sale y tú te quedas y se relanza el proyecto contigo como líder. Ahora yo estoy curioso, estoy curioso por descubrir cuál va a ser la decisión de Leo Messi o cómo va a contraargumentar a Bartomeu para seguir con su idea de, bueno, pues abandonar el club. Porque yo soy de aquellas personas malpensadas que piensan que Messi ya tenía hace tiempo esta idea rondándole por la cabeza y que, bueno, de alguna manera ha sabido reconducir los fracasos para que en su derecho está, pues todo quede bien por su lado, ay, es que la presidencia, es que tal, es que cual, son muy malos, yo soy muy bueno, pero son muy malos, me voy, porque son muy malos y todavía están. Si se van a ir dentro de dos, tres diarios, si ya les quedan meses y los que quieres hacer ver Messi, que solo te puedes ir por esto, no, no. Y aquí estoy de acuerdo con Bartomeu, que salga, hable en público y que diga, me voy exclusivamente por Bartomeu, Bartomeu se marcha y entonces él, ¿qué hace? Se queda, ¿no? Porque ya sería la única excusa. Y si no es así, que lo diga, yo creo que es una buena idea que Messi aparezca en público y diga, señores, que me quiero ir, que mi etapa del Barça se ha acabado y además me hace ilusión demostrar a todo el planeta, a toda la afición del fútbol en general, que lo que he conseguido en el Barça también lo puedo conseguir en otro gran club. Porque si de una manera de que el reconocimiento que ya tengo, que es muy alto, pues todavía sea un poquito mayor, porque saldré de casa, me atreveré a experimentar cosas nuevas, cosas diferentes y bueno, pues que lo diga, pero que lo diga, no seamos tan inocentes, no seamos tan inocentes. Ya sabéis que he hecho muchos vídeos en los que creo que he dejado claro que Messi es un jugador básico en la reconstrucción del Barça, pero a la vez quiero que también sepáis, los que veis mis vídeos, que creo que Messi se está equivocando porque no está hablando y él tiene que hablar a la afición, a sus fans, a la afición que le ha mimado, que le ha llevado en volandas 20 años, bueno, 15 en el primer equipo y que siente profunda pasión por él. Y esta personas, esta gente, se merece que Leo Messi salga y diga por qué quiere irse, que tiene todo un derecho, pero que lo explique, porque si no ahora, después de las palabras de Bartomeu, presidente del Barça, no va a quedar bien, no va a ser ese niño tan bueno, no, porque nos estará escondiendo a todos en general otras razones que quizás son más básicas para su decisión, pero que él intenta camuflar para no ofender a nadie detrás del tema de Bartomeu, porque Messi sabe que una parte muy importante de la masa social del Barça ya estaba en contra de Bartomeu, ya no estaba y él inteligentemente ha movido los hilos para esto. Venga, va, lo dejamos aquí, este vídeo, vamos a hacer más vídeos sobre Leo Messi, ya sabéis, semana de Leo Messi, quizás será el mes, porque esto va para largo, después publicaremos un vídeo con la oferta del Manchester City, no os lo perdáis, es un ofertón, es impresionante, así que atentos. Bueno, mi parte del vídeo cumplida, con creces, ¿verdad? Os toca a vosotros y a vosotras, ahora continuar con el vídeo aquí debajo, dejando vuestros comentarios, si queréis, ¿eh? Gracias, disfrutad, chao. ¡Gracias!